Un hermoso romance Un sueño soñaba noche, soñito del alma mía Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía Mientras se llora muy blanca, muy más que la nieve fría ¿Por dónde ha centrado amor? ¿Cómo ha centrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosía No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día Un día no puede ser, una hora tienes de vida Muy deprisa se cansaba Muy deprisa se vestía Ya se va para la calle En donde su amor vivía Ábreme las puertas blanca, ábreme las puertas, niña ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida Si no me abres esta noche, nunca me abrirás querida La muerte me anda rondando junto a ti Mi vida sería Vete bajo mi ventana Donde en donde la brava va y cocía De echaré el cordón de seda Para que subas arriba Y si el hilo no alcanzar mis trenzas añadiría Se confió el cordón de seda La muerte que allí venía Vamos a ser enamorado Vamos a ser enamorado Vamos a ser enamorado Que la hora Ya es Cumplida Gracias Gracias Gracias.